Mari, por favor, Mari Papá, eres un desgraciado ¿Cómo nos pudiste hacer esto? ¿Quién es esta loca? ¡Quita tus manos de mi papá! ¡Llame a la seguridad! Dani, espera ¡No, Jesús! ¿Cómo se pudo ir sin decirnos que tenía dos familias? ¿Otra familia? No, mi papá sería incapaz de hacer algo así Ustedes seguramente son unos estafadores Y solo se están aprovechando de nuestro dolor ¿Y por qué mentiríamos? Pablo Gutiérrez también era nuestro padre No voy a permitir que insultas la memoria de mi padre Y menos de nuestra familia Nosotros no tendríamos nada que ver con gente tan precaria como ustedes ¡Ahora, lárguense! Deténganse, por favor Jos, tú eres el abogado de mi papá Tú lo conocías perfectamente ¡Me están mintiendo, ¿cierto? Andrea Necesito que se tranquilicen Tengo que decirles algo y eso es la última voluntad de tu padre Señor Pablo siempre estuvo al pendiente de sus dos familias Y eso se ve reflejado en la herencia Por favor, comience Mis hijos Sé que deben estar sorprendidos De conocer a sus hermanos Les pido una disculpa Porque nunca les conté que la familia era más grande de los de ustedes que ellos Mariloris y Jesús Gracias por siempre estar tan pendiente del rancho y del ganado Su gran trabajo ha hecho que la compañía creciera y llegara muy lejos Andrea e Iván Ustedes han estudiado en las mejores escuelas del país Por eso, podrán dirigir la empresa de una buena manera He decidido que los cuatro tendrán que convivir en mi rancho durante dos meses Así, aprenderán el uno del otro Y podrán llevar el negocio familiar al éxito ¿Qué? ¡Claro que no! Yo no pienso convivir con estos... Grientos No durarías ni un día en el rancho, niñita mimada ¿Me estás rotando? ¡Sí deciden no hacerlo! Entonces, ninguno de los cuatro recibirá un solo peso Y será donado a la caridad ¿Qué? ¿Y la empresa? ¿Alguien tiene que quedar al frente para dirigirla? Tu padre decidió eso por si algo así sucediera ¿Y las tarjetas de crédito? Andrea, todo eso quedó cancelado Y bueno, ¿qué dicen? ¿Aceptan o no? ¡Qué asco del lugar! Bienvenidos a su palacio Ay, querrás decir, cuchitril Sus habitaciones ya están listas Síganme Dale ¡No me toques! ¡Es naco asqueroso! ¿Quieres que te ayude? No, gracias Yo puedo sola Ya, está bien Ya, está bien Y aún no has terminado ninguna de tus tareas Muévete Eso es para gente pobre Ay, no, ¿qué te pasa? No, no me toques ¡Espírate! ¡Ay! No, oye, no me puedes obligar Claro que no ¡Ay, suéltame! ¡Ay, eres una salvaje! ¡Y yo! Vas a recoger todo el estiércol del establo ¡Ay! Digo, si es que quieres comer ¡Ew! No, yo no voy a hacer eso ¡Qué asco! Ah, y para tu información Yo no puedo empezar el día sin ni machalate Mira, escuincla, mi madita Tú aquí no vas a venir a dar órdenes Y me vas a obedecer Porque por tus caprichos Podemos perder la oportunidad de la herencia Entonces hagamos lo que cada quien nos corresponde Y no nos volvamos a ver jamás Está bien Si tengo que hacer esto para dejarte de ver la cara Lo voy a hacer ¡Ey! Ya dejas estar ahí parado, ayúdame A mover todos esos costales Oye ¿Y por qué no contratas a más gente para hacer estos? Trabajitos tan corrientes ¿Qué? ¿Quieres que me quede sentado sin hacer nada? Si puedo hacer algo para ayudar, lo haré Y mejor utiliza esos musculitos que nomás los tienes de adorno Para mover todos esos costales Y no estar sentado nomás en la computadora Moviéndome los numeritos Así que muévete Créeme Eso es igual, lo más importante que eso Pero ¿sabes qué? Hay que apurarnos ya para que pase este mes Así cada quien va a regresar a su vida Y yo espero que al final Al menos tú aprendas A hacer esos numeritos Sí, claro Ya muévete Lleva esos costales Estoy harto de este lugar tan precario Marita, ¿estás bien? ¡No! Si mi padre no se hubiera metido con la su... de tu madre Nada de esto estaría pasando ¡No! ¡No le abres así a mi madre! Y era una mujer muy buena Si vas a culpar a alguien Mejor culpa a nuestro padre Y es mejor que termines esto antes que anochezca Y nadie te va a ayudar ¡Qué asco! Ya me busqué que se larguen esos riquillos Tranquila Ya faltan unos días, nada más Esa mujer me tiene harta No puede hacer nada bien Es una niña mimada Entiéndela Así fue criada por nuestro padre Pues le arruinó la vida Porque haga lo que haga No importa lo que se esfuerce Nunca va a hacer nada bien No sé cómo mi papá pudo dejarle la empresa Pero yo te veo muy contentito con ella Mari Les voy a demostrar lo que soy capaz ¡Buenos días, princesa! ¿Dónde estás? Seguro te escondiste Para no lastimarte tus manos de princesa Pero no voy a permitir que hagas lo que se te pegue la gana ¡Madrugaste! Pensé que te estabas escondiendo Para no lastimarte tus manitas de princesa El hecho de que sea hermosa y millonaria No me hace una inútil Sé trabajar, ¿eh? Y se los voy a demostrar Cuando me propongo algo Lo consigo ¿Ah, sí? Pues eso quiero verlo Sí, señor Williams Claro Confirmo la inversión de tres millones de dólares Desde luego Gracias, bonito día Mira Les voy a demostrar que yo merezco llevar la empresa Y no voy a permitir que sigan hablando mal de mí Porque cuando yo tenga un objetivo Lo logro ¿Qué vas a hacer? Te voy a ayudar Digo, somos dos, ¿no? Entre dos acabamos más rápido Y vamos a comer más pronto No sé hacer eso de Quién sabe qué late Pero puedo hacer unas maldeadas muy ricas ¿Y tú qué traes? Desde que se fue papá Esto ha sido un desastre Estamos perdiendo mucho dinero Y solamente ha pasado un mes A ver ¿Y por qué compras ese tipo de pastura? ¿Es la mejor? Claro que no Esa es de muy mala calidad Aparte de que está muy cara ¿En serio? Sí Mira Quizá yo no sé Esas cosas de sumas Restas Bancos Y cuentas Pero créeme que de pasturas Soy el mejor Aquí en el pueblo Hay un señor que las hace Nos las da a mitad de precio Y de muy buena calidad Entonces Si lográramos comprar las pasturas más baratas Las ganancias serían mayores Las ganancias serían mayores Vaya eh No eres tonto Felicidades ¿Y por qué me felicitas musculoco? Al parecer mi papá te puso por ese puesto Porque eres coco mijo ¿Sabes qué? Voy a ir por la lista de proveedores Veo que te estás acostumbrando a esta vida ¿Ah sí? Y tú ya te sientes Un gran empresario ¿No? Y ni siquiera sabía que Sabías leer Pensé que éramos amigos ¿Tienes novio en la ciudad? Sí Sí tengo novio Y de hecho teníamos planes de casarnos ¿Tenían? Sí Cuando se enteró que quizá no recibiría la herencia Decidió atrasar la boda Entonces me di cuenta que estaba conmigo solo por mi dinero Quizás es una señal para que te vengas a vivir acá Y que un ranchero guapo, sexy, caballeroso Te haga toda una reina ¿Ah sí? Pues dudo mucho Que aquí encuentre a alguien así Que no sea mi hermano Y no necesito que nadie me haga una reina Puedo hacerlo yo sola ¡No! ¡Shh! ¡Shh! Oh, la vaca casi lo patea, creo que está ordeñado Oigan, no puedo creer que ya pasaron dos meses Y menos que mi hermana haya sobrevivido Sin su machelate todas las mañanas Cállate, tú nunca habías cargado un costal en tu vida Señor Hosh Me da muchísimo gusto verlos a todos, que se llevan muy bien Y aprovechando que están aquí reunidos Quisiera preguntarles ¿Qué tal pasaron estos dos meses? Terrible Cansada, frustrada, asqueada De darme cuenta que toda mi vida Había vivido en una burbuja llena de lujos Mientras había gente Que se la pasaba trabajando arduamente Dando lo mejor de sí todos los días Y bueno, acepto que era una niña mimada que no sabía trabajar Pero Marilolis me ayudó a hacerlo Y aunque antes nos llevábamos muy mal Creo que ahora puedo llamarte amiga Bueno, yo aprendí que todas las personas en una empresa son importantes No importa la tarea que desempeñan Y eso lo aprendí gracias a Jesús Además también me di cuenta que mis músculos no están nada más ahí de dormir Bueno pues Yo siempre critiqué a las personas que estaban arriba de nosotros Encerrados en sus grandes oficinas sin hacer nada Hoy me doy cuenta que para sentarse ahí Se requiere un gran conocimiento Sí, yo creía que Pues algunas personas eran inútiles Pero Es simplemente que tienen habilidades diferentes Que si no lo proponemos Podemos hacer cosas imposibles ¿Saben? Su padre estaría muy orgulloso de ustedes cuatro Ahora si me permiten Me gustaría terminar de leer el testamento Seguramente ya les tocó conocer a sus hermanos Quiero pedirles una disculpa a todos por no haberles dicho la verdad Pero deben saber que a todos los amé por igual Si Hosh está leyendo esto Significa que lograron aprender el uno del otro A Jesús y Marilolis Les dejo todos mis terrenos del pueblo Para que se hagan cargo de supervisar el trabajo Y la calidad de cada uno de nuestros productos Andrea y Iván Los dejo a cargo de la empresa en la ciudad Para que con sus grandes conocimientos Logren distribuir los productos creados por sus hermanos Y nuestros clientes puedan disfrutarlos Así Todas las ganancias serán divididas en cuatro Cada uno tendrá una casa en el pueblo y en la ciudad Para que puedan disfrutar de ambos lugares Y nunca olviden el valor que tiene cada pequeño detalle La vida puede darnos situaciones incómodas y desagradables Pero siempre son para darnos una buena enseñanza Y valorar lo que tenemos a nuestro alrededor ¿Te gusta el contenido de Esta es mi historia? Mira estos otros videos Suscríbete y activa la campanita para más contenido diario